¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! San Luis María Guinón de Monfort ruega por nosotros. Queridos hermanos, un día más, día 17, ya número 139-143 del libro del Tratado de la Verdad de la Devoción, es lo que vamos a leer o escuchar hoy, y acerca de lo cual entonces voy a decir algunas palabras ahora. Claro, es difícil por momentos comentar, porque está tan bien dicho lo que dice San Luis María, tan bien expresado, que es más, uno cogería esos textos para hablar del tema, ¿verdad? Para expresar otro tema usaríamos citas de él, entonces en este caso no puedo rehusar, aunque alguna cosa voy a decir con mucha libertad, en el sentido de que no hay problema que lo escuchen ahora en la catequesis, que lo escuchen de nuevo, lo lean de nuevo en este día. Pues bien, San Luis María nos va a decir lo siguiente en este día de la consagración, nos va a decir que nosotros tenemos que enamorarnos de tal manera de Jesucristo, que busquemos en todo imitarlo, ¿sí? Lo dice con otras palabras y mucho mejor que yo, por supuesto. Y en esa imitación el Señor nos da un ejemplo muy grande, en el hecho de que estuvo 30 años con su madre, no solamente vino al mundo por su madre, que podría haber venido directamente sin haber sido hijo de ninguna madre, sino que se quedó 30 años con María Santísima. Es un misterio realmente muy profundo, lo dice el santo, palabras muy bonitas, es un secreto, es un misterio, ¿por qué hasta los 30 años? ¿Cómo no lo vamos a imitar a Jesús entonces en eso? Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente decir algunas cosas que todos sabemos, pero que nos puede llevar a reflexionar un poco más y a profundizar un poco más, de cuánto tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, y cómo tiene que ser Él siempre la guía, el medio, el camino, todo, 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 todo lo tenemos de Jesús. Y de ahí entonces, si Jesús hizo esto, yo lo tengo que hacer también, como pueda, digamos, por supuesto, no puedo hacer todo igual que Jesús, no soy Jesús en ese sentido, pero obviamente que es el camino, si es camino es para que lo sigamos. Isaías lo llamaba allá al Mesías que iba a venir, admirable, 9-6 de Isaías, y San Pablo en Tesalonicenses también lo llama así, admiramos al Señor Jesús, tenemos puestos nuestros ojos fijos en Él, como dice la carta a los hebreos, 12-1, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, fijos los ojos en Jesús, ¿qué hizo Jesús en su vida? Decíamos por ahí en los ejercicios, como a veces ni siquiera conocemos la materialidad de la vida de Jesús, dónde vivió, dónde estuvo, qué hizo a tal edad, a tal otra, cómo vamos a conocer profundamente su corazón, sus sentimientos, qué es lo que tenemos que llegar a conocer para imitarlo. Bien, ¿qué hizo Jesús hasta los 30 años? 30 años vivió con María, estuvo con María, marianizó su vida. ¿Cómo voy a pensar en la vida de Jesús sin pensar en su madre? Repito, ya el hecho de que se haya hecho hombre por una mujer, podría haber aparecido de 30 años y ya está, nos dice muchísimo, pero además se quiso quedar hasta los 30, ¿por qué no empezó a los 20 a predicar? ¿Por qué? ¿Acaso no nos está diciendo algo el Señor? ¿Acaso la vida del Señor fue medio, bueno, más o menos, hago esto, hago lo otro? No, absolutamente no, todo, absolutamente todo en la vida de Jesús está hasta el milímetro, por decirlo, de algún modo, pensado para nuestro bien, para enseñarnos, para que lo imitemos. Y hay que tener cuidado, como dice Judas en su carta, que tiene un solo capítulo, versículo 4, porque se han infiltrado algunos hombres, algunos traducen introducidos solapadamente, impíos, que tornan en libertinaje, en lascivia, traducen otros, la gracia de nuestro Dios, y reniegan del único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Y ojo, que renegar de Jesucristo no es solamente hablar en contra de Él directamente, no nombrarlo, ignorarlo, sino interpretarlo como se quiera, o decir de Él lo que se quiera, o decir que Jesús era cualquier cosa menos. ¿Quién tiene autoridad para hablar de Jesucristo? La iglesia, la esposa del Señor. Hay veces uno ve por internet un video, no, porque Jesucristo, pero ¿qué sabe esta persona de Jesucristo? Hay un libro, lo tengo por acá, lo tengo por acá porque tuve que estudiar el tema, no, porque se llama el yoga de Jesús, y no sé quién era, ahora no me acuerdo, un hindú que se pone a hablar, pero escúcheme una cosa, discúlpeme al Señor, hable de otra cosa, ¿qué sabe usted de Jesucristo? ¿Qué sabe? ¿Y yo por qué sé? Porque la iglesia me lo enseña, claro, tampoco es que... Por eso es que ver, ¿a quién uno le da oído? ¿Quién me va a hablar de Jesucristo? Si no es la iglesia que tiene, por ejemplo, millones de mártires que dieron la vida por él, ¿qué saben estos otros? Por favor, tendrían que reírse o llorar, de acuerdo al... El Señor Jesús, por eso cuidado, cuidado, cuidado de lo que me dicen del Señor, cuidado, impíos, impíos, la palabra de Dios, acabo de leer. Bien, ¿quién es Jesús entonces? Y acá cito San Luis María, un texto que ya leímos días anteriores. Es el único maestro que debe enseñarnos, es el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos conformarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. Y cita, la palabra de Dios muy conocida, no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino el de Jesús. En resumidas cuentas, Jesús es Dios hecho hombre. Y ahí, como dice San Luis María, en otro sentido, pero calle toda lengua, calle toda lengua, es Dios hecho hombre. Dios, el Dios que conocemos por la fe y por la razón, no una energía, porque claro, también ahora con toda esta, la nueva era y toda la parnafernalia mentirosa, también se puede decir, sí, es Dios, porque yo también soy Dios. Bueno, en fin, hay mucho cuidado, repito, a llorar o a reír. Bien, ¿por qué el mundo está como está? Porque no hay lugar para Jesús. Porque como va a decir hermosamente San Juan Pablo II, hablando de internet, pero lo que dice San Juan Pablo II, año 2002, de internet se aplica a cualquier realidad humana. Dice el Papa, sólo cuando se ve su rostro, el de Jesús, y se oiga, se vea su rostro y se oiga su voz, el mundo conocerá la buena nueva de nuestra redención. Esta es la finalidad de la evangelización, y esto es lo que convertirá internet, digamos cualquier cosa nosotros, cualquier realidad humana, en un aspecto, en un espacio, perdón, auténticamente humano, puesto que, y acá nos ponemos de pie, en el sentido de que es frase profundísima, si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre. Si mal no recuerdo, una frase muy parecida, es la que la aplauden 15 minutos, en la Plaza de las Victorias, en Varsovia, donde nuestro fundador ya veía, ahí en el año 79, la caída del comunismo. Impresionante, si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre. Bien, nosotros entonces, para dar lugar a Cristo, lo que tenemos que descubrir, lo que queremos hacer ahora, de nuevo, renovar, ratificar, confirmar, como quieran, o hacerlo por primera vez, es darle lugar a María, porque así lo hizo Él, así lo hizo Jesús. Jesús nos ama, nos amó y nos ama, infinitamente, y hemos fallado en su amor, bueno, que nos ayude María Santísima, a poder corregirnos, a poder reparar. le dice el Señor, a la Beata Ángela de Foligno, no es broma, que yo te haya amado, no es broma. Estas palabras, escribe la Santa, esto lo escribe Don Columba Marmium, penetraron en mi alma, como un golpe mortal, o sea, él refiere las palabras de ella, no sé cómo no morí, porque mis ojos vieron en la luz, la verdad de esas palabras. La Santa indica, el Beata Don Columba Marmium, indica con precisión, el objeto de su visión, comillas de nuevo, de la Santa, vi todo lo que padeció, en vida y muerte, por mi amor, por la virtud indecible, de este amor, que le abrazaba, las entrañas. No, no, en manera alguna, había sido por broma, sino con un amor, terriblemente serio, verdadero, profundo, perfecto, que estaba, en todo su ser. ¿Qué efecto produjo en la Beata esta contemplación? Sigue Don Columba, un profundo sentimiento de compunción, oigamos, como se juzga por sí misma a la luz de Dios. Entonces, mi amor, el amor hacia él, me pareció una broma ruin, una abominable mentira. Mi amor, me decía a mí misma, ha sido un juego, una mentira, una afectación. Yo nunca pretendí acercarme a ti con verdad para compartir tus padecimientos por mí. Yo no te serví nunca en la verdad y perfección, sino con negligencia y falsedad. Esto también lo podemos decir nosotros, porque nuestro amor está llamado cada vez más a profundizarse, sin duda, que nos falta amar más a Jesús, y amarlo de verdad, como escuchamos. Y en eso, con humildad, tenemos que reconocer nuestra incapacidad y nuestra necesidad de María Santísima. Cuán altamente se glorifica a Dios, sometiéndose a María, ejemplo de Jesús. Quiero ser como Jesús, y sé que no puedo darle gloria al Padre como Él, sé que tampoco me sale imitarlo, ni amarlo como Él me amó, por eso recurro a María. Y esto nos da pie para lo segundo, dice otras cosas hermosas a Luis María, ya lo escucharán, lo leerán, pero a lo segundo, que brevemente quería hacer hincapié, es al hecho de la humildad. Y en este sentido, me parece que puede servirnos imaginarnos que vamos de visita a Nazaret. Jesús, 25 años, por decirlo, o sea, no niño, no se ha ido todavía de la casa de su madre a la vida pública. Vamos a encontrarnos con Él, vamos a hablar con Él, vamos a estar con Él. Pensemos lo siguiente, ¿qué preferiríamos? ¿Que al tocar la puerta y abrirnos sea Jesús solo el que esté? ¿Y podamos tener un momento con Él a solas? ¿O preferiríamos que esté María Santísima? Meditemos eso un poco, o mucho. Y si querríamos estar a solas con Él, que entiendo por el lado que nos puede parecer esto así, es que todavía no hemos entendido y hay que pedir más luz, que realmente, como dice San Luis María, en otro lugar del libro, nunca tenemos que estar solos, nunca solos. ¿Pero por qué? Por humildad, por humildad. Jesús es hombre, verdadero, claro, pero es Dios, verdadero. Y estando ante Dios, estando ante quien murió por nosotros o nos ama hasta la muerte, si lo hacemos en tiempo real, si queremos ahí, todavía Jesús no había muerto, pero el amor de Él es tan grande como para morir. Y nosotros somos nosotros con nuestros pecados y demás. qué mejor que tenerla, qué mejor que tener la María, nuestra Santicia Madre, qué mejor que al tocar la puerta de la casa sea ella la que nos abra. Qué consuelo no tener que enfrentarnos, sí, sí, a nuestro amigo, sí, sí, todo lo que se quiera de Jesús es poco, decir ni pensar, pero yo sigo siendo un pecador, yo le he fallado y sobre todo yo sigo siendo una pobre criatura y estoy ante el Creador. ¿Por qué no estar o qué mejor que estar con su madre? ¿Qué palabras podría decir ella que yo no sé? ¿En Caná qué hizo María? ¿Qué hizo María toda su vida? ¿Qué hizo María el pie de la cruz? Es más, como San Luis María nos enseña y lo veremos ya al final como un apéndice del tratado, mejor, mejor, casi, sí, casi no, pero casi entiéndanme en contexto, estar ahí y que ellos hablen de mí, porque estoy yo, que María le pida lo que necesito, que interceda por mí, como dice San Alberto Hurtado, que María me mire para que Jesús me mire. Él lo pone en el contexto del pesebre, del nacimiento, pero adapten esto como quieran a esa realidad. Pero qué mejor que desaparecer uno y que esté solo María, que es la mejor intercesora ante Jesús, que es nuestra madre, que sabe más que nosotros cuánto nos falta, ¿qué nos falta? Sabrá qué pedirle, sabrá cómo interceder, sabrá sacar, por así decirlo, lo mejor del corazón de Jesús que más necesitamos nosotros y tapar de la mejor manera nuestra nada, nuestra pequeñez, nuestro pecado a la vista de su Hijo. Dice San Luis María en el texto que toca para este día, oh, cuánto ama la humildad del corazón Dios, cuánto la ama. A esta humildad nos lleva a esta práctica de devoción, puesto que enseña a no acercarse nunca por sí mismo a nuestro Señor, por dulce y misericordioso que sea, sino a servirse siempre de la intercesión de la Santísima Virgen, sea para comparecer ante Dios, sea para hablarle, sea para acercársele, sea para ofrecerle algo, sea para unirse y consagrarse a Él. Le pedimos esa gracia a nuestra Madre, le pedimos la gracia de que siempre que nos acerquemos a Él, perdón, estemos con ella y la gracia también de que nos enseñe a imitar a Jesús en esa vida oculta, en esos 30 años, es decir, que marianicemos cada día más nuestra vida. Ave María y adelante. Gracias por ver el video.